Asesino Sonic No quería creerlo Pensé que habría una explicación para todo esto Pensé que solo eran mis sospechas Hasta que encontré esto Sonic, yo... Puedo perdonarte que te deshicieras de Amy Hasta te lo agradezco Y de Kryn realmente no me importa Pero no comes No es lo que crees, yo no lo hice Mataste a mi mejor amigo Creí que yo era tu mejor amigo Después de lo que hiciste, no eres nada Ahora sé lo que realmente sientes en tu corazón Ahora sé lo que realmente sientes en tu corazón Destruiste mis sueños, mis anhelos y fantasías Ahora nunca sabes lo que es amar a alguien Y lo que quería sentir por ti No era nada más que una falsa ilusión Tenía que hacerlo No quería que nadie más lo supiera Y lo volvería a hacer si tuviera de nuevo la oportunidad Tú mismo te has condenado dentro de tu propio infierno Que Dios tenga misericordia de tu alma Estúpido, olvídate de esas sucias fantasías Nunca habrá nada entre tú y yo Yo no te amo No Muy en el fondo sé que tienes amor que darme Sé que no soy hembra Pero no necesito mi virilidad para hacerte feliz Ahora sí soy perfecta para ti, Sonic Me das asco Te odio, te odio Me niego a creerlo Yo soy tu dueño, no te dejaré ir tan fácilmente ¿Qué dices? Al parecer no fui lo suficientemente rápido Te amo Sonic, ¿qué cosas dices? Eso es indebido Juntos ya hemos de estar Puedo ver con claridad Aquí el sueño Nada ni nadie podrá Destruir la felicidad De este ángel Hola chicos, espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse y darle like Ahora procederé a darle sus saludos Quiero enviarle un saludo a Alfonso Daniel Gutiérrez Que nos envía este hermoso dibujo Un saludo a Ashley Cortés Que nos envía este bello dibujo de Ratchet Y Greasy de Cat Que nos envía este bello póster Del oscuro diario de Tails Desde Amino Saludos a Lalo de Hedgehog Bonnie Rexter 300 Eric Daniel Navarro Hernández Tirza de Hedgehog Diana y Sonic el erizo FDS de Cat Saori Ávila Gracias a todos por ver Y nos vemos en el próximo video